Bueno, muy bien, querido pueblo, nuevamente estamos aquí junto a ustedes meditando acerca del fin del mundo, la venida de Cristo. Por eso, como ya lo hemos mencionado, nadie sabe ni el día ni la hora exactamente, porque fue Jesús mismo que dijo que era conocido en la sola potestad del Padre. Pero sí podemos distinguir los tiempos. Y hoy voy a reiterar lo que ya hemos dicho en los mensajes anteriores, que la última, la última señal que nos anuncia la venida de Cristo es el anuncio de este Evangelio a todo el mundo. Y es una señal que se está cumpliendo ya en este momento, como nunca antes. Esta palabra llega a los lugares más distantes de la tierra y siempre aparecen testimonios nuevos acerca de lugares donde están escuchando esta palabra. Sin embargo, algunos piensan que todavía queda otra señal por cumplirse. Pero no es así. Yo, precisamente, quiero explicar esto en el día de hoy. Tal como lo he prometido en el mensaje anterior, seguiremos haciendo el estudio de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que son dos cartas. Y, más precisamente, vamos a tratar el capítulo 2, donde se está refiriendo a lo que muchos llaman una señal por cumplirse. Sin embargo, es una señal que ya se viene cumpliendo desde hace siglos. Pero, pasamos a la lectura de la palabra de Dios. En la segunda carta, entonces, del apóstol Pablo a los tesalonicenses, leemos a partir del primer versículo. Pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Verso 3. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Indudablemente, Pablo ya había anunciado, sea personalmente o sea por carta, como lo podemos constatar, que tenía que venir esta apostasía, la manifestación del hombre de pecado antes del retorno de Jesucristo acá a la tierra. ¿Qué es apostasía? ¿Qué significa? Entre las acepciones que nos da el diccionario, la más adecuada para entender este pasaje en la Escritura, que la apostasía es apartarse de la fe. Eso es apostasía. Y además, esa apostasía se ve identificado por un personaje que la Biblia llama el hombre de pecado. Indudablemente, que entre la primera carta que escribió el apóstol Pablo, la primera carta a los tesalonicenses fue escrita desde Corinto, nosotros, por el contexto de las Escrituras, podemos descubrir que fue escrita desde Corinto y eso se llevó a cabo aproximadamente en el año 51. Pero entre esa primera carta y la segunda, indudablemente, alguien escribió una carta como si hubiera sido de puño y letra del apóstol Pablo, diciendo que ya en ese momento estaba para manifestarse la llegada de Jesucristo acá a la tierra. Y no era así porque todavía estaba por cumplirse esta señal en la cual vamos a meditar hoy. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. sabe que esta profecía ya se ha cumplido, ya hace siglos que se viene cumpliendo esta profecía. los que aman la verdad entenderán cómo es que esta profecía ya se está cumpliendo plenamente. y dice y dice y dije desde hace siglos se está cumpliendo. ¿Cómo es posible que por siglos se esté cumpliendo esta profecía? ¿Sabe por qué? porque el hombre de pecado ya está presente y un hombre de pecado sucede a otro hombre de pecado y ese hombre a otro más y así sucesivamente a través de los siglos. Pero ese hombre de pecado ya está aquí. La manifestación del hombre de pecado siempre es un hombre uno manifestándose como hombre de pecado. así que es tan importante estudiar estas cosas la razón por la cual Pablo escribe esta segunda carta diciendo no, no, no es el momento en que ya se va a manifestar aunque la escritura nos muestra claramente que ya estaba en acción cosa que vamos a leer hoy. por eso dice no os conturbéis ni por espíritu ni por carta ni por carta como si fuera nuestra. No os conturbéis significa no se inquieten les dice les dice a los hermanos de Tesalónica no se inquieten como que el día del Señor está cerca pero esto seguramente fue escrito en el año cincuenta y pico no se sabe con precisión pero se sabe que no fue muy distante la primera carta de la segunda para que el apóstol Pablo le trajera con claridad que ya no era el momento que ese no era el momento este personaje dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios sabe que la iglesia primitiva estaba muy preocupada acerca de la venida de este hombre de pecado que también le llama el anticristo la manifestación de esta apostasía y vivían temor pensando que algún poder externo vendría para atacar a la iglesia pero nada hacía pensar que ese poder iba a surgir de en medio de la misma iglesia que excusa extraña pero aquí la palabra de Dios nos enseña nos va ilustrando acerca de estas cosas dice el cual se opone y se levanta todo lo que se llama Dios o es objeto de culto hasta ahí podíamos pensar bueno puede ser algún poder externo que venga a traer lucha contra la iglesia pero no es así porque acá aclara tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios de quien está hablando del hombre de pecado que también la Biblia dice el hijo de perdición ahí en el verso 3 donde leímos este hombre de pecado se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios que el apóstol Pablo dice en el verso 5 no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto dice no se acuerdan de que yo ya les había advertido Jesús no está para volver todavía tiene que cumplirse esta señal pero esta señal hoy sabemos perfectamente que ya se ha cumplido y hace siglos que ese poder está vigente verso 6 y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste hay un poder hay algo que lo detiene que yo no lo voy a explicar hoy pero también lo voy a explicar en otro momento que detenía ese poder cuando fue escrita la carta pero fíjese lo que dice el verso 7 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad este hombre de pecado en esta oportunidad Pablo dice y ya está en acción el misterio de la iniquidad el iniquo sabe lo que significa iniquidad gran maldad una gran maldad se iba a introducir en el medio de la iglesia con gran maldad y iba sutilmente a disimular su presencia sentándose en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios haciéndose adorar como a Dios pero iba a introducir su alma letal el engaño ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay verso 7 estamos leyendo solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio también esto en algún momento lo vamos a desarrollar porque ya está en acción al misterio de la iniquidad escribe Pablo ya en ese momento pero no se había manifestado todavía porque había hay quien hay quien ahí hay un misterio escondido misterio le llama la palabra de Dios lo que la mente natural no puede entender pero si nos va siendo revelado por el espíritu todos estos secretos hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y ese poder fue quitado de en medio dice y entonces verso 8 entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida este poder engañoso este poder que se sienta en el templo de Dios este poder que se hace pasar por Dios iba a continuar hasta el fin hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin del mismo mundo iba a estar presente porque acá la palabra de Dios es clara y dice se manifestará aquel inigo inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca cuando el Señor se manifieste con el espíritu y con el resplandor de su venida aniquilará a este engañador y con todo engaño fíjese como actúa con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo sabe que este poder se está manifestando engañando al mundo entero excepto a los que aman la verdad porque los que aman la verdad descubren entonces en donde está ese poder quien es ese hombre de pecado hay que estudiar un poquitito la historia de la iglesia para descubrir quien es ese hombre de pecado que con todo engaño de iniquidad y cual es el engaño mayor de este hombre de pecado como es hombre de pecado también da a conocer una doctrina que es doctrina de pecado y esa doctrina contamina a este mundo haciéndole a creer a la gente que todavía aquellos que fueron redimidos por la sangre de Jesús están en pecado que tremendo le hace creer que están en pecado aún en el ámbito evangélico muchos todavía no han podido creer a causa de este engaño en la obra poderosa redentora de Cristo en la cruz y este poder hace desvirtúa esta obra redentora de Cristo como si Cristo no hubiera hecho nada y hay cantidad de pasajes hermanos en la palabra de Dios que nos muestran mire yo esta tarde abrí mi Biblia en el libro de Hebreos y sin dar vuelta a hojas me puse a leer la obra redentora de Cristo la importancia tan grande que tiene dice por ejemplo en Hebreos 10 14 que con una sola ofrenda la de su vida en la cruz hizo perfecto para siempre a los santificados no por un poco de tiempo sino para siempre con una sola ofrenda mire mire como se repite esta expresión también un pasaje que leímos de la escritura el mensaje anterior que se presentó una sola vez en la consumación de los siglos y que hizo quitó de en medio el pecado donde esta eso en Hebreos 9 26 otra vez reitera esa misma expresión dice que se presentó una sola vez para llevar el pecado de los muchos no de todos porque solamente los pecados fueron quitados de los redimidos de los muchos redimidos pero no de todos como dice Hebreos 9 28 todo pasaje que usted puede verificar en su propia vida en su propia Biblia todavía encontré más así al azar leyendo un poco la escritura dice que se presentó una sola vez un solo sacrificio y se sentó a la diestra de Dios en los cielos fíjense fíjense hermanos que si Él no quitó el pecado entonces parecería que Él tiene que seguir muriendo una vez y otra vez un día y otro día porque siempre hay pecado y pecado pero Él en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre con el propósito de quitar el pecado y aquellos que fuimos redimidos sabe que la redención significa el ser comprado fuimos comprado por precio y por precio de sangre esa sangre poderosa preciosa que Jesús derramó en el Calvario antiguamente donde había muchos esclavos en las subastas de esclavos había alguien que redimía a veces un esclavo y pagaba una cifra de dinero para libertarlo de la esclavitud y cuando ese esclavo era comprado entonces no sabía la gracia que había recibido de ser hombre libre porque ya había nacido como esclavo había vivido siempre como esclavo y entonces él no tenía casa para vivir no tenía trabajo y voluntariamente ese esclavo que había sido redimido que había sido comprado por plata por ese redentor le decía no pero eres libre pero no tengo donde ir y ahora yo quiero quedarme contigo quiero servirte por amor no por obligación bueno sabe que esta historia un poco mal contada pero es algo histórico lo sabemos que había personas que hacían esta obra de bien para con los esclavos es la obra que Cristo hizo para con nosotros nosotros éramos esclavos del pecado vivíamos en este mundo muertos en delitos y pecados como viví yo pero un día este mensaje glorioso nos mostró la importancia de la obra redentora de Cristo él nos redimió nos compró a precio de sangre para que para que seamos libres y ahora nosotros somos totalmente libres ya no estamos más en condenación ya no estamos más en pecado ahora estamos completamente libres por el poder de la obra redentora de Cristo Jesús así que este poder engañoso trata de que la gente no conozca la realidad de esa obra de Cristo en la cruz esa tan poderosa obra no me canso de repetir y una y otra vez somos salvos totalmente salvos lo gritamos al mundo que somos salvos no por mérito propio no 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 porque éramos esclavos del pecado no había nada bueno en nosotros sino porque él nos compró a precio de sangre para hacernos libres de todo pecado por eso esta obra que contamina este universo haciéndole ver a la gente que todavía está en pecado es lamentable que no has entendido que con una sola ofrenda quitó el pecado para siempre dice y con todo engaño de iniquidad el hombre de pecado con todo engaño de iniquidad iniquidad recuerde que es la maldad al grado extremo con todo engaño de iniquidad verso 10 para con los que se pierden ¿por qué se pierden? por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos no reciben esta gracia de la verdad que estamos proclamando acá tal vez se escuchan si si tal vez se están escuchando y hay muchos que reciben los escogidos reciben esta palabra y dicen que bueno esto es para mi me gozo sin embargo hay otros que no recibieron el amor para recibir esta verdad y mire que curioso dice el verso 11 por esto a los que no reciben el amor para la verdad para ser salvos que están velando y preparados para la venida de Cristo pero dice el verso 11 por esto Dios Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia Dios les envía ese poder para que crean la mentira para que crean en el hombre de pecado y para que crean que hay pecado pero ya Dios nos liberó de esa condición dramática porque los que hemos amado la verdad creemos lo que dice la palabra y confesamos lo que dice la palabra y eso nos da la autoridad para decir si somos salvos no por mérito propio lo reitero sino por lo que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario a fin de que no a fin de que no creyeron creyeron en la mentira no creyeron en la verdad a fin de que sean condenados condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia bueno estamos ya que tenemos que concluir el abrazón grandote para todos y vamos a seguir hablando y hablando de esto para que quede bien en claro son cosas difíciles de entender y por ende también difíciles de explicar pero ya creo que Dios nos va a auxiliar y seguiremos adelante con la gloriosa salvación que tenemos en Cristo levante la mano y de gloria a Dios y de gloria a Dios